Todo listo para iniciar el encuentro, categoría juvenil, el equipo de carneros se prepara para entregar la bola Con la patada inicia el encuentro, una buena tacleada por el defensivo, donde iniciará la ofensiva Primera oportunidad para el equipo de leones de Cuernavaca, el centro no es bueno, le entregan la bola al corredor, hay penetración Se quita bien unas tacleadas, logra recuperar 3, 1 yarda Segunda oportunidad para el equipo de leones, el coreback busca su pase, suelta la bola, la recupera bien el corredor Y ha detenido en la misma línea de Spimish Tercera oportunidad para el equipo de leones, el coreback hace su growback, busca, lanza su pase La ser intercita, no, se le cae la bola al corner Cuarta oportunidad, el equipo de leones despeja la bola La recibe el jugador de carneros, se quita bien unas tacleadas, sigue moviendo las piernas Hace detenido, un poco adelante la guerra 30, en donde comenzará la ofensiva carneros Primera oportunidad para el equipo de carneros Pega la bola al corredor, respetado de inmediato Será la segunda oportunidad para el equipo de carneros Hace un pase lateral, busca sus huecos y sale del campo Será la tercera oportunidad para el equipo de carneros Treback lanza su pase lateral del lado izquierdo Busca sus huecos, sigue moviendo las piernas, va a conseguir el primero y diez Será la primera oportunidad para el equipo de carneros Le entregan la bola al corredor Segunda oportunidad para el equipo de carneros Treback busca, lanza su pase completo Treback va a ir, todas las diagonales, todos son por parte del equipo de carneros Se jugará el intento de punto extra después de la anotación La patada no es buena, el marcador permanecerá 6 por 0 Tras la anotación se jugará la patada de Kiko El equipo de carneros se prepara para entrarle la bola a Leones Un buen regreso de patada Primera oportunidad para el equipo de Leones, una reglada al lado derecho Se encuentra un buen hueco, no lo pueden detener Tiene la bola Y la va a recuperar el equipo de carneros Primera oportunidad para el equipo de carneros Deja la bola al corredor Segunda penetración, no va a tener ganancias Segunda oportunidad Treback le deja la bola directa al corredor Encuentra un buen hueco, sigue moviendo las piernas Se jugará la tercera oportunidad, corto yardaje El Treback ve un hueco, lo va a hacer personal Va a conseguir la primera oportunidad Primera oportunidad para el equipo de carneros Le deja la bola por el centro del corredor Va a ganar unas 3, 3 yarditas Segunda oportunidad, 7 por avanzar Treback lanza su pase lateral Bien diagnosticado Y va a hacer un pick 6 para el equipo de Leones Se jugará el punto extra para poner Arriba en el marcador Arriba en el marcador el equipo de Leones Ese es un engaño Y va a ser bueno Pero hay pañuelos en el campo Es un offside defensivo El marcador se va a poner 8 por 6 Se realizará la patada de salida para el equipo de Leones Y agarra el jugador de carneros Y agarra el jugador de carneros Le van a tener una posición Allá de 45 Primera oportunidad para el equipo de carneros Le deja la bola del corredor que sigue buscando huecos No va a encontrar nada Será la segunda oportunidad para el equipo de carneros Pero va a casi engaños Suelta su pase incompleto El pañuelo, una sustitución ilegal Tercera oportunidad Cuarta oportunidad Van a tener que despejar el balón Primera oportunidad para el equipo de Leones Nuevamente la resbalada por el lado derecho Logra avanzar unas 8 yardas Y el 5 a afectado Primera oportunidad para el equipo de leones Le deja la bola del corredor Y el 5 a afectado Y el 5 a afectado Primera oportunidad para el equipo de Leones Lanzar su pase largo Y el 5 a afectado Muy buena jugada defensiva Primera oportunidad para el equipo de carneros Pero va a hacerlo atrás La base del personal por el centro Segunda oportunidad para el equipo de carneros Le deja al corredor Tercera oportunidad para el equipo de carneros Lanza, pase y pantalla Hay un balón suelto Se recuperaba por Cuernavaca Primera oportunidad para el equipo de leones No lo pueden detener Segunda oportunidad para el equipo de leones La cintura de cabeza no pasión Por el momento el marcador es 14 por 6 Este es para el intento de punto extra ¡Carnero! 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 Y para que no se les olvide ¡Carnero! El marcador es lleno Por lo que el marcador se pondrá 15 por 6 Primera oportunidad para el equipo de carneros Segunda oportunidad para el equipo de carneros Picha el jugador de carneros Una muy buena jugada por afuera Que sigue moviendo las piernas Logra el primer 10 Pero el castigo será la segunda oportunidad Quien se puede avanzar Hay un pañuelo Y otro castigo Se repetirá nuevamente una segunda oportunidad Unas casi 30 yardas para avanzar Tercera oportunidad para el equipo de carneros Pinto fuera, pedido por la ofensiva Tercera oportunidad la hace personal el coreback Y se queda cerca del primer 10 Cuarta oportunidad para el equipo de carneros Una muy buena patada Tras el castigo se repetirá la cuarta oportunidad Nuevamente es una buena patada Segunda oportunidad para el equipo de leones Deja la bola al corredor Segunda oportunidad para el equipo de leones Picha en la bola al corredor Segunda oportunidad para el equipo de leones Leones lanza su pase largo Vamos a hacer un completo Será la tercera oportunidad para el equipo de leones Rola, desfilado derecho Lanza su pase completo Pisa afuera Va a hacer la primera oportunidad para el equipo de leones O al menos se marca el dado Será segunda oportunidad para el equipo de leones Tercer tamaño al corredor Pero vas, busca Ya va a hacer personal Se regresa a la zona de tráfico Tercera oportunidad para el equipo de leones Tercera oportunidad para el equipo de leones Es una pantalla de lado izquierdo Se quita bien una cacada Sigue moviendo las piernas Sigue moviendo las piernas Silvia Tazos Cañuelo, el oficial Movimiento en falso por ofensa Primera oportunidad para el equipo de Leones Ahora son 15 por avanzar Con el movimiento en falso Engaño Tiene el receptor Completo Primera oportunidad para el equipo de Leones Vamos a jugar a pantalla, de lado derecho Una buena relación defensiva Se ha venido la oportunidad Trae 20 yards aproximadamente para avanzar Va a lanzar su pase largo Muy bien defendido Nuevamente hay un hombre ineligible Carnosos está el castigo Será segunda oportunidad 40 para avanzar Largo largo yardaje para el equipo de Leones Lanza su pase, es completo Será primera oportunidad para el equipo de Leones Le dejan la bola directa al corredor Hay un balón suelto Y recupera al equipo de Carneros Primera oportunidad para el equipo de Carneros Segunda oportunidad para el equipo de Carneros Nuevamente le dejan la bola del corredor El actor que sigue moviendo la bola del corredor Que sigue moviendo las piernas No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa Primera oportunidad para el equipo de Carneros No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa Gazo personal del Coraz, tercera oportunidad, finaliza la primera mitad, marcador 15 por 6 a favor del equipo de leones, inicia la segunda mitad, marcador 15 por 6 a favor del equipo de leones, inicia la ofensiva de carneros, una yarda 40, 45, hay un balón suelto, se recupera bien el equipo de carneros, segunda oportunidad, 20 yardas por avanzar para el equipo de carneros, ahora se agarra bien el balón del coreback, lanza su pase, le pegan, desinterceptado, va a ser la primera oportunidad para el equipo de leones, hubo un poder personal, por eso el recorrido del balón, el castigo, para ser de carneros, la primera oportunidad, 5 por avanzar con el castigo de carneros, deja la bola del terror, busca huecos, segunda oportunidad para el equipo de leones, una buena presentación de efectiva, primera oportunidad para el equipo de leones, se queda casi engaño, rola, busca receptor, lanza al pase, es completo, buena tecleada de efectiva, va a ser primera oportunidad para el equipo de leones, le dejan la bola al corredor por afuera, segunda oportunidad, nuevamente le dejan la bola directa al corredor, busca huecos, tercera oportunidad para el equipo de leones, una jugada regalada por fuera, no se logra meter, cuarta oportunidad, hay buena penetración, y ya no se alcanza a lograr la primera oportunidad, no logra pasar, lo que sea la primera oportunidad para carneros, primera oportunidad para el equipo de carneros, vamos a la bola del corredor, que encuentra un hueco por fuera, segunda oportunidad, 5 por avanzar para el equipo de carneros, nuevamente le dejan la bola de corredor, una penetración, tercera oportunidad, ahora 10 por avanzar para el equipo de carneros, nuevamente le dejan la bola del corredor, cuarta oportunidad, el equipo de carneros va a entregar el balón, una buena patada, primera oportunidad para el equipo de carneros, primera oportunidad para el equipo de carneros, el engaño suelta su pase, tiene el receptor y va a ser incompleto, segunda oportunidad para el equipo de leones, 10 yardas por avanzar, pase incompleto, tercera y 10 por avanzar para el equipo de leones, un corredor atrás, mueven el corredor, lanzan el pase lateral, es un engaño, tiene solo el receptor, va a ser touchdown por parte del equipo de leones, por la vaca, el que es muy bueno, marcador 22 por 6, una buena patada que la va a sacar el fielder, Esa es la primera oportunidad para el equipo de carneros Pero va a casi se robar, lanza su pase, bien diagnosticado Esa es la primera oportunidad de Quince para avanzar Esa es la primera oportunidad para el equipo de Cuernavaca Esa es la primera oportunidad para el equipo de leones Le dejan la bola del torredor por el centro, una penetración Esa es la primera oportunidad para el equipo de Leones Esa es la primera oportunidad para el equipo de Leones La primera oportunidad para el equipo de Leones La segunda oportunidad para el equipo de Leones La segunda oportunidad para el equipo de Leones Pase incompleto, no se le puede quedar el receptor La jugada le regala el primer gol El castigo La bola del corredor Se va a meter hasta la jugada de Males Se va a jugar el intento de punto extra Marcador 28-6 hasta el momento Bueno, marcador supone que 29 por 6 Se jugará la patada de Kikov Yo si le voy, le voy a carneros Yo si le voy, le voy a carneros Primera 10 para Kikovic Es una muy buena posición de campo Voy a lo pañuelo en la jugada Primera oportunidad, 15 por avanzar para el equipo de carneros Segunda oportunidad para el equipo de carneros Se entra la bola sin pedirla Tercera oportunidad para el equipo de carneros Va a ser individuado el coreback, se quita buenas cacleadas Cuarta oportunidad, 6 por avanzar para el equipo de carneros Pitch por el lado izquierdo Un balón suelto, recuperado por carneros Pero no va a llegar a la marca Esa es la primera oportunidad para el equipo de leones Le dejan la bola al perdedor Sigue moviendo las piernas Segunda oportunidad para el equipo de leones Tercera oportunidad para el equipo de leones Cuernavaca Menos de una yarda por avanzar Paso lateral Primera oportunidad para el equipo de leones Cuernavaca Segunda oportunidad Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar Dejan la bola para el centro del corredor Coreback le entrega la bola al corredor Va al confiador Segunda oportunidad para el equipo de cuernavaca Lanza la bola al corredor Chiquita buena cacleada Sigue lejos de las piernas Primera oportunidad para el equipo de cuernavaca Deja la bola directa al corredor Diga por levantar Tereback lanza su pase lateral Tereback lanza su pase lateral El equipo de Cuernavaca, Cuernavaca, busca receptor, lanza de pase completo. Buena oportunidad para el equipo de Leones. Regaño incompleto. Tresera oportunidad, Cuernavaca, lanza de pase incompleto. Primera oportunidad del equipo de Terneros. Vamos al centro. Recupera bien el coreback, intenta recuperar yardas. Segunda oportunidad para el equipo de Terneros. Balón suelto. Tresera oportunidad, avance para avanzar. A la bola del corredor. 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 Segunda oportunidad. Ya volvió el pañuelo. Le dejan la bola del corredor. Se encuentra un bloque por afuera. Finaliza el encuentro. Marcador 29 por 6. A favor del equipo de Leones. Puernavaca. Ya ganó, ya ganó, este equipo ya ganó, ya ganó, este equipo ya ganó, ya ganó, ya ganó Y a la pata le gustó, le gustó, le gustó